Al borde de una crisis financiera de proporciones gigantescas, Estados Unidos se plantea lo siguiente. ¿Es Biden el mejor ahora mismo para liderar el país? Pues el superinversor Bill Ackman lo tiene claro. No. Y además, sabe quién podría ser el más indicado para sacar a Estados Unidos de esta gran crisis de deuda. En este vídeo vamos a ver por qué Estados Unidos podría entrar en una de sus peores crisis desde 2008 y las soluciones que Bill Ackman propone para el campo. Además, exploraremos la cartera de este inversor, dónde invierte y si alguna de sus acciones podría ser una oportunidad de inversión. Pero antes hagamos un track. Yo te traigo actualidad y contenido que te aporte valor, te lo cuento fácil, rápido, y a cambio tú me ayudas a seguir haciéndolo. ¿Te parece? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Te tomo la palabra. América, la tierra de las oportunidades, se tambalea al borde de una situación económica límite en Estados Unidos. Y es que tan solo unos meses de las próximas elecciones, el ambiente está moviendo. Con un techo de deuda a punto de romperse, la figura del presidente puesta en duda por casi el 70% de los estadounidenses, además de la guerra en Ucrania o la recesión económica, las cosas parecen no pintar demasiado bien para el veterano líder del Partido Democrata. De hecho, muchos expertos ya pronostican una crisis peor que la de 2008. Con la figura de Biden en el foco, un tuit aparece planteando un cambio. Como ya sabrás, los gurús de las finanzas acostumbran a utilizar Twitter tanto para pronosticar el apocalipsis como para aportar sus ideas revolucionarias. En este caso, ha sido el famoso inversor Bill Ackman el que nos lanza una propuesta para sustituir a quien ocupa el trono presidencial, prometiendo que es la única solución posible ante el catastrófico escenario económico. Pero lo primero de todo, ¿quién es Bill Ackman? Bill Ackman es el fundador y CEO de Pershing Square Capital Management. Es conocido por sus inversiones financieras audaces y muchas veces controvertidas. Algunas de ellas en empresas como Herbalife y Balean Pharmaceuticals son emblemáticas por su estilo de inversión. Bill Ackman es conocido por su estrategia de inversión activista. ¿Qué es eso? Te preguntarás. Pues básicamente consiste en comprar una gran cantidad de acciones en una empresa y luego usar esa participación para presionar, para que haga cambios la empresa. Es decir, sentarse en el comité de accionistas. El objetivo, según Ackman, mejorar su rendimiento y por tanto el valor de las acciones. Sabemos que a lo largo de su carrera, Ackman ha dirigido campañas de inversión activista en algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos, incluyendo McDonald's, Target y Herbalife. En el caso de Herbalife, por ejemplo, Ackman adoptó una postura dura al acusar a la empresa de ser un esquema ponzi que invertió en corto, es decir, apostó a la baja, mil millones de dólares, a que el precio de las acciones de la empresa caería. Finalmente la jugada no salió como esperaba, sin embargo, este episodio demuestra la determinación de Ackman a la hora de seguir su estrategia de inversión. Si quieres saber más sobre todo lo que ocurrió con el tema de Herbalife, te dejo por aquí un vídeo sobre su pique con otro superempresario, Karl Eichert. ¿En qué está invirtiendo hoy en día Bill Ackman? ¿Cómo puedes imitar a este magnate de los negocios? Como buen inversor, Bill Ackman mantiene una cartera diversificada de inversión. ¿Recuerdas eso de no poner todos los huevos en la misma cesta, verdad? Para que puedas ver cómo diversifica, veamos las principales inversiones de Ackman. Como ya hemos comentado muchísimas veces, podemos consultar las carteras de los grandes inversores en la web de Dataromb. Aquí podríamos ver Lowe's Cost, que representa el 24,74% de su cartera, Chipotle Mexican Grill, que comprende el 21,09%, Restaurant Brands International, que representa el 16,33%, Hilton Worldwide Holdings, que comprende el 15,36% de su cartera. Para entender mejor esto de la diversificación, veámoslo con estas inversiones. Lowe's es una empresa de mejoras para el hogar. Pertenece al sector de gastos no esenciales, que tiende a ser cíclico y puede beneficiarse en épocas de crecimiento económico, en las que la gente tiene más dinero para gastar en este tipo de producto. Otra empresa, quizás no reconozcas el nombre de Restaurant Brands International, pero si te digo que son los dueños de Burger King, la cosa cambia. Esta inversión pertenece al sector de los servicios de consumo y puede verse afectada por los cambios en los hábitos de consumo y las tendencias dietéticas. Y por último, Alphabet. Alphabet es la empresa matriz de Google y está en el sector tecnológico. La empresa está implicada en una variedad de áreas, desde la búsqueda de Internet hasta las tecnologías emergentes como la Inteligente Artificial y la Computación en África. Como verás, estas inversiones representan sectores muy diferentes de la economía. Por lo tanto, ante factores de riesgo y oportunidades de crecimiento, esta diversificación puede ayudar a proteger la cartera de Ackman contra los movimientos negativos en cualquier sector individual. Veamos más de cerca la acción con mayor participación en su cartera. Lows. Lows Companies ha demostrado ser fuerte para crecer y adaptarse a las condiciones del mercado. En el primer trimestre superó las expectativas de ventas con unas ganancias por acción de 3,67 dólares y ventas de 22,35 mil millones de dólares, demostrando su capacidad para generar ingresos incluso en un entorno económico desafiante. Aunque los ingresos disminuyeron un 5,5, el control de costes permitió que el ingreso neto solo cayera un 3%. La empresa ha logrado un crecimiento en el comercio electrónico, una parte del negocio que aumentó del 5% en 2018 al 10% en 2022. Este crecimiento además ha sido impulsado por las ventas de productos de compra en línea y recogida en tierra, algo que ha generado tráfico adicional a las tiendas físicas de la compañía. Además, desde 2013, la compañía ha recomprado el 44% de las acciones en circulación, lo que ha impulsado el beneficio por acción en un 508% en la última década. Y ya por último, a pesar de ser la segunda empresa más grande en su sector, Lows solo tiene el 10% del mercado de remodelación de viviendas en los Estados Unidos, lo que indica un amplio margen para un mayor crecimiento. En resumen, los datos de crecimiento y ventas de Lows muestran un panorama alentador para el futuro de la empresa. ¿Y tú qué opinas? ¿Invertirías en Lows? Como puedes ver, Bill Lackman es uno de los inversores más relevantes del panorama financiero, con una estrategia de inversión activista que le ha valido grandes beneficios a la hora de elegir sus activos. Es por ello que cuando este superinversor lanza una bomba a través de Twitter, se tenga especial atención a sus declaraciones. Como decíamos antes, dado el panorama actual en Estados Unidos, Bill Lackman planteó en uno de sus tweets quién podría ser el mejor para liderar los Estados Unidos desde la presidenta. Y es que a raíz de una entrevista publicada en el programa de Bloomberg Television, ha aparecido un nuevo jugador en la partida. Bueno, quizá no sea tan. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, dijo esto cuando le preguntaron si se había planteado alguna vez presentarse a un cargo público. Amo a mi país y tan vez algún día sirva a mi país de una manera u otra. Por lo visto, estas declaraciones fueron suficientes para que el multimillonario Bill Ackman se viniera arriba y quisiera mostrarle todo su apoyo público dedicándole uno de los tweets más cariñosos de la historia. En él se pueden leer frases como Pero sin duda la frase más contundente del tweet es Después de ese apoyo tan público a Jamie Dimon, uno se pregunta ¿qué sabe Bill Ackman que los demás? Este hombre que ha construido su fortuna mediante inversiones inteligentes y estratégicas seguramente tiene un sentido innato para identificar el éxito potencial. A lo largo de nuestro análisis de la carrera de Bill Ackman hemos visto cómo su capacidad para identificar oportunidades y su disposición para tomar riesgos calculados le han permitido tener éxito en el mundo de las finanzas. En este sentido, su respaldo a Jamie Dimon podría verse como un reflejo de su propia estrategia de inversión Identificar a un líder con potencial y apostar por él ¿Pero tendrá el mismo instinto para distinguir el potencial de un presidente como lo tiene para intuir el de una empresa? ¿Es lo mismo ser un buen empresario que ser un buen presidente? La respuesta a esta pregunta puede variar según a quién le pregunte Tanto empresarios como presidentes necesitan ser buenos líderes Mientras que el éxito de un empresario se mide en términos de rentabilidad y crecimiento el éxito de un presidente se mide por el bienestar de su gente y la estabilidad y prosperidad de su país ¿Pero no son ambas cosas compatibles? ¿Tú qué opinas? ¿Confías en el olfato infalible de Bill Ackman? ¿Sería Jamie Dimon un buen presidente? Te leo en los comentarios Te dejo por aquí más vídeos que podrían resultarte interesantes y no te olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho